¡Hola de nuevo amperillos! Aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con la campaña de reinicios, la nueva campaña que dura casi 4 semanas. Aquí tenemos las recompensas por 50, 100, 150 y 200 puntos y son el emoticono, el envoltorio, la mochila y la herramienta de recolección. Las misiones son reiniciar a un amigo, luego jugar con un amigo en Battle Royal, en 0, en refriega, en salvar el mundo... Todas estas llevan sus fases y luego por completar cada una de estas diariamente nos dan puntos. Lo que tenemos que hacer es venir a la zona de los amigos y todos los que veamos con el simbolito azul de reinicio son los que podemos reiniciar. Tienen que cumplir los requisitos de haber jugado menos de 2 horas a Fortnite en los últimos 30 días o no haber jugado nunca. Venimos a la persona y le damos a reiniciar. Solo con esto ya nos darán el emoticono. Podéis escanear o darle click para compartir los detalles con vuestro amigo. Aquí veis, ya nos lo dan automáticamente. Igualmente esto lo podéis hacer con una cuenta vuestra. Si tenéis varios dispositivos, por ejemplo, a la vez lo hacéis en el móvil y en el ordenador o en la Switch o donde podáis o queráis. La siguiente es completar una partida en Battle Royal con un amigo que cumpla los requisitos. Puede ser ese mismo amigo que hemos reiniciado o cualquiera de los otros que cumplan los requisitos. Luego en la otra tenemos que ganar puntos de experiencia en cualquiera de esas modalidades. Por 80.000 puede ser en la misma partida o en distintas y tenemos más fases que irán apareciendo. Y también por completar cada una, tres y seis misiones diarias nos van dando distintos puntos que veis ahí. Esto lo podéis hacer tranquilamente. Son casi cuatro semanas lo que tenemos. Así que no os preocupéis. Cada día van a salir nuevas misiones. El reinicio de las misiones es a las 3 cest. 3 hora española, 3 de la tarde. Simplemente es a la hora que se reinicie cualquier misión. Y me parece que merece bastante la pena en la mochila. Me parece curiosa, graciosa. Y todo esto estará disponible hasta el día 30 de mayo. Así que nada, vampirios. Espero que os haya gustado, os haya servido. En un ratito subo el resto de misiones que hoy tenemos muchas. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirios. Adiós.